Ahora con Enrique Irasoque Palazuelos, él es el director general de acciones de búsqueda de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación. Él está en Sonora. ¿Todavía estás en Sonora? Enrique, buenos días. Buenos días Luis Alberto, un saludo para ti y para tu auditorio. Efectivamente, el día de hoy aún estoy en Sonora, en Hermosillo. El día de ayer por ahí hicimos una visita de trabajo en Ciudad Obregón, pero aún me encuentro aquí. La jornada de trabajo terminará para nosotros el día de hoy por la tarde-noche. A ver, ¿qué estás haciendo aquí? Platícame. ¿Qué anda haciendo la búsqueda de personas desaparecidas o la Comisión Nacional de Búsqueda? Viniste con las guerreras buscadoras. Pues mira, la Comisión Nacional de Búsqueda tiene como mandato, como su nombre lo dice, cuestionar todos los esfuerzos y las acciones de las autoridades que están vinculadas a la búsqueda de personas para el efecto de poder generar política pública más efectiva, para poder también realizar una estrategia no solamente en el caso a caso, sino también una estrategia regional y nacional para poder encontrar a todas aquellas personas que son esperadas en casa por una familia en relación a la situación de la desaparición que lamentablemente ha ocurrido en muchos de los estados de la República. Ahora, en el caso de Sonora, nosotros venimos siguiendo el trabajo de las familias que junto con la Fiscalía Local han estado por ahí trabajando en un predio de Cajeme y bueno, hicimos este acompañamiento, esta integración a esta búsqueda en torno también a una exigencia y a una invitación de las propias familias y de la propia autoridad. ¿Qué han encontrado en Sonora? Hasta ahora la información que tenemos es que en este predio de Cajeme se han encontrado alrededor de 19 fosas, lo que se ha encontrado ahí son 30 cuerpos y hay otras fosas más en ese predio. Entiendo que desde el año pasado ha habido el hallazgo de fosas aquí en Sonora y bueno, es importante que tanto la autoridad local como nosotros estemos coordinados siempre poniendo en el centro a las familias para el efecto de realizar estas actividades y que la gente también tenga esa participación, que es un derecho que la ley les da. 30 son los que ellas encontraron la primera vez, ¿verdad? ¿O se suman a nuevos? Pues tenemos entendido que hay un total de 38 en esa zona, ¿no? Pero hay un predio específico ahí en el campo 30 que es donde solamente se encontraron 19 fosas en donde se recuperaron 30 cuerpos. 30 cuerpos, exactamente. ¿Ustedes van a estar ayudándolas? Por ejemplo, ¿van a estar asistiéndolas en toda su tarea? Sí, por supuesto. Digo, la labor del Estado mexicano en materia de búsqueda de personas no es solamente la de asistir, sino tomar la rectoría nacional de la búsqueda de personas y las familias estar en el centro de toda esta actuación y de toda esta generación de políticas públicas. Lamentablemente, el Estado mexicano tiene una deuda importante en este sentido y bueno, hay que reconocer que son las familias, es decir, madres, hijas, hermanas generalmente las que han buscado a sus seres queridos en relación a esta situación tan dolorosa que ha pasado en el país como lo es la desaparición de personas. ¿Cómo está Sonora en el plano nacional en comparación de otros estados, por ejemplo? ¿En cuanto a la situación de Sonora? Sí, exacto. ¿Cómo está en el plano nacional? Pues mira, Sonora, entiendo, es un Estado que en el contexto, por ejemplo, de búsqueda de larga data, es decir, cuando hay ciertos indicios de que la persona que se busca ya no está con vida, apenas nosotros tenemos noticias de los hallazgos de las fosas, ¿no? A nivel nacional ahorita hay muchos trabajos en fosas, como lo pudiera hacer Veracruz, por ahí Nayarit tiene trabajos en este momento en fosas, y la verdad es que hay un poco los estados en donde no hay casos de personas desaparecidas, y bueno, Sonora entiendo que tiene por ahí una situación compleja como la de otros estados en temas de inseguridad. Los fenómenos de delincuencia organizada y los cárteles de la droga, pues tienen una vinculación estrecha a este fenómeno, y lamentablemente Sonora, pues no es la excepción de tener casos de desaparición. Así es. Los cárteles de la droga y la delincuencia organizada, ¿está vinculada? Sí, por supuesto, inclusive también hay casos en donde es la propia autoridad la que detona estas desapariciones, ya sea por acción o por omisión, por supuesto. ¿Cuántos hay en Sonora casos que ustedes reconocen, por ejemplo? Mira, hasta este momento la cifra oficial nacional, la que se ha venido manejando de forma oficial, es que hay más de 40 mil desaparecidos. Esa cifra es alimentada, o fue alimentada en su momento, por los números de las fiscalías de todos los estados. En este momento, precisamente la Comisión Nacional de Búsqueda está haciendo una revisión exhaustiva de esas cifras para poder actualizarla, ¿no? No me gustaría dar un número en este momento respecto a Sonora, porque, insisto, se está haciendo esa revisión y creo que tendríamos que esperar para tener certeza de ello. O sea, no tenemos datos actualizados, es lo que me quieres decir. Así es, se está en una revisión respecto a eso en específico. Bien, entonces, ¿no hay una cifra que se pueda reconocer oficialmente desaparecidos en el estado, por lo que veo? No, en este momento no. Nosotros hemos tenido ya comunicación con el gobierno del estado, con la Fiscalía General, y es precisamente uno de los aspectos importantes de las jornadas de trabajo que hacemos en los estados. Entonces, la única pista que tenemos es que, insisto, los cárteles de la droga y la delincuencia están relacionados con la desaparición de personas en Sonora, como se da en otros países. Esa sería como la pista. Como se da en otros estados, y definitivamente, así como también en otros estados puede haber la intervención de cárteles de la droga, de delincuencia organizada, por supuesto, hay la posibilidad que las autoridades, ya sea por omisión o por acción, hayan podido intervenir en una de estas desapariciones. Las autoridades vinculadas. Sí, por supuesto. Si hay casos, inclusive casos documentados, ¿no?, en otros estados de la República. Esa situación nunca se puede descartar. Bien, pero bueno, hasta ahorita, prácticamente, tenemos, pues estamos ante, pues no evidencia, ¿no?, tenemos un diagnóstico, pero no tenemos todavía con exactitud qué cárteles, qué grupos, cuántas personas, toda esa numeralidad es la que se está trabajando, por lo que veo. Ustedes vienen a asistir a supervisar, ¿no?, vaya. Sí, es como... Que es muy importante, obvio, que es muy importante, obvio, el trabajo. No, por supuesto, mira. Lo que están haciendo, ¿no?, pero digo yo, para dar un corte de caja, pues, de esa presencia de ustedes, es la asistencia a las guerreras buscadoras, es que están con las autoridades, es decir, pero el diagnóstico ya claro, preciso, de datos duros, lo van a procesar y lo van a presentar, a eso me refiero, ¿no? Sí, una de las partes importantes de todo esto es que haya un registro nacional, ¿no?, y ese registro nacional, insisto, es documentado por las autoridades locales que tienen competencia para conocer, por ejemplo, de denuncias en relación a desapariciones forzadas cometidas en el contexto local y, evidentemente, tiene que ser sumamente soportado para poder dar una cifra actualizada, ¿no?, y más objetiva, aunque también hay que decirlo. Seguramente esa cifra oficial no necesariamente se acercará a la realidad, puesto que hay que reconocer que hay mucha gente que no denuncia y que por miedo a no ser agredido por tal o cual situación, pues, ni siquiera busca a su familiar. Entonces, el grado de impunidad que se ha vivido en nuestro país hace que tengamos en cuenta que esa cifra puede tener un acercamiento, pero a lo mejor no va a ser la que realmente es, porque hay mucha gente que no se acerca a las autoridades para buscar a sus familias. La cifra negra, ¿no?, que siempre va a llegar. Así es, así es. Sí, si aquí ya se están organizando en un grupo de WhatsApp hay más de 60, por ejemplo, madres de familia en Hermosillo que están buscando a sus hijos en las guerreras buscadoras, imagínate las otras que no, por eso es importante tener la seriedad en las cifras. ¿Y cómo viste a las guerreras? ¿Cómo sientes el ambiente en Sonora? Pues mira, déjame decirte que nosotros venimos siguiendo el trabajo que hacen las guerreras desde hace ya tiempo. En México hay una red nacional de colectivos que son más de 60, ¿no? En todo el país hay colectivos y el trabajo que ellas están realizando es muy, muy coordinado. Hay una relación muy sólida con la fiscalía local, que eso hay que resaltarlo. Siempre cuando hay una autoridad vinculada en este tipo de acciones, con apertura y con esa visión de participación de las familias en estas actividades, la situación fluye muchísimo y estamos ante una situación en donde las familias pueden tener pues acceso a la garantía de todos sus derechos, ¿no? Ellas, al igual que otros colectivos, pues definitivamente se han vuelto expertas en situaciones de rastreo, de búsqueda en campo y bueno, han encontrado este canal de comunicación, de diálogo político con las autoridades que es fundamental para lograr todos los objetivos que se requieren en esta materia. Nosotros precisamente es lo que buscamos en cada estado, cuestionar todos los esfuerzos entre autoridades, familias y sumarnos todos los órdenes de gobierno hacia acciones específicas en cada uno de los estados para encontrar los mejores resultados. Entonces, sí, están haciendo un gran trabajo. Sí, eso... En comparación con lo demás. Por supuesto, la verdad es que es destacable porque, insisto, el hecho de que no solamente se sumen a las acciones de búsqueda, sino que también busquen cuestionarse con las autoridades y que las autoridades estén abiertas y asuman su responsabilidad y obligación en esta materia, pues es una práctica que se deberá replicar en otros estados, por supuesto. ¿Qué les diría? Que en muchos otros estados ya se hace. Ustedes las van a seguir, entonces, asistiendo, ¿verdad? Las van a seguir asistiendo, van a seguir trabajando con ellas. Por supuesto. Nuestro objetivo es trabajar con ellas, sumar a las autoridades que están vinculadas a esto. Aquí la ventaja es que, insisto, la fiscalía local ha tenido una gran oportunidad. Por supuesto, entiendo que también hay una gran apertura del gobierno del Estado y, bueno, eso va a ser fundamental para emprender nuevos proyectos, nuevas estrategias de búsqueda aquí en Sonora. Muy bien. Pues, ¿algo más que quieras agregar, Enrique, que no te haya preguntado? Enrique, director de la Comisión Nacional de Búsqueda. Invitar a toda la gente que pueda llegar a tener un familiar desaparecido, a que denuncie, a que interponga su reporte. A veces es difícil la situación de seguridad en muchas zonas, pero ahorita te voy a dar por ahí el teléfono de nuestras oficinas. Y, bueno, nosotros estamos, ahora sí que a la orden de toda la ciudadanía y, sobre todo, de todas las familias que, lamentablemente, padecen de este flagelo que es tan desgarrador para el ser humano y que ha lastimado tanto a nuestro país. Muy bien. Pues, enhorabuena por lo que están haciendo, la asistencia. Ves, entonces, la coordinación de las autoridades en Sonora en el tema, por lo que están haciendo las guerreras. Hay que invitar a denunciar. ¿Dónde pueden denunciar, entonces? Si me das oportunidad, ahorita te paso el teléfono para que tú bien lo puedas dar a tu auditorio y se puedan contactar con nosotros. Decir que, además de esta coordinación y cohesión interinstitucional, junto con las familias, nosotros operamos directamente acciones de búsqueda. Y la ventaja de acudir a las comisiones de búsqueda, ya sean locales o a la Comisión Nacional, es que el reporte o la noticia que nosotros integramos a nuestras búsquedas puede, inclusive, ser anónimo. Gracias. Gracias. A tus órdenes. Buenos días. A todo tu auditorio. Muy buenos días. Esperamos el número, entonces. Gracias. 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 Gracias.